Yo necesito que en algún lugar de este planeta tierno, me ayuden a... ¡Hola! Así que eso fue muy... Pues sí, ilestesía, que yo quiero encontrar a alguien que me quiera secar este pelo porque... ¡Ay! Eso fue... Explíqueme, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sí, ya, ya. Ok, ahora sí, ilestesía, que yo quiero encontrar a alguien que se anime a secar este bollo de cabello. Es que ustedes están viendo que yo no sé qué lo mismo está pasando, me está creciendo mucho cabello. ¡Ayuda! Señores, como dice el nombre, es Express. Bella Express. Fue más rápido de lo que yo imaginé. Ya tengo mis melenas. ¡Ready to go! ¡Ready to go! Señores, miren, la gata de mi mamá tuvo un solo gatino. ¿Por qué? No entendí. ¡Ay, mami! Vamos a cerrar esto, que esa gata ya se puso como celosa. Señores, miren este hermoso, después que se da la jartura del año. ¿Te llenaste, Alonso? La luz, se hizo la luz. Señores, nosotros estamos en el hospital, visitando a mi tía. Y esta mujer es lo que tiene una picadera aquí. Yo le digo, mami, con una risa. Miren a Jocelyn. Y la tía mía, como ve, señores, yo estoy aquí, o sea, explíqueme. No hay respeto en esta familia. ¿Qué? Gabriela, mira con quién estoy. Señores, esta gente está muy mal, porque ¿dónde está mi comida los sábados? ¿Dónde está mi comida los sábados? ¡Ahí! Agárrate, Cielo. Quiero yo conocerla, poco más de la cuenta. Me fascina observarla en cámara lenta. Me fascina, ah, cómo se mueve, ah, cuando la pongo en la mirada. Hola, hola, móntate en mi ola, súbele el volumen duro a la consola. ¿Quién te dijo que yo me apagué? Pregunta quién es, la reina de internet. Pírate un selfie, yo siendo sexy. Báilame a aquel mundo y creo que estamos crazy. Kitty, baby, así... Aguitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición. Y en una voz tu voz se esconde, y en una poción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me abre de... Hoy fue un día muy productivo en el gimnasio. Creo que era porque no estaba grabando, pero... Ay, señores, hice mucho ejercicio, estoy muerta, morida. Ahí está mi hermana. En fin, señores, lo que les decía es que estos pantalones son súper gruesos. Y entonces aquí tiene este cinturón como con triple layer, o sea, como con tres capas de tela. Y son como una faja súper fuerte. Lo único malo es que son muy gruesos. O sea, es como si fuera un jean. Si tú me llamas, nos vamos a tu casa. No quiero hablar, estamos sin pillados, sin pillados. Mi amor. En serio. El esposo yo vine aquí siempre con un misterio y un drama. Mi amor. Es simplemente un juguito que te traje. Y para tú darme un juguito tiene que ser tanto drama. ¿Qué es eso? Un jugo de sandía. Tiene un... Me saqué la lotería cuando te conocí. O sea, que yo soy un bolo. El esposillo me dice a mí que le den mention para que ustedes lo sigan. Que lo sigan, dice el esposillo. El esposillo le acaba de hacer bullying a una suscriptora porque tenía los ojos chinitos como si fuera coreana. Pero él tiene derecho a hacer eso. Entonces, espérate, tenía los ojos chinitos como si fuera coreana. Paola, ¿ves esa historia? Escríbeme. Yo no te haré bullying. ¡Gracias! ¡Gracias!